Viene desde Sorigüela del Guadalimar. Correctamente. Jaén. Esto está a 30 kilómetros de la provincia de Ciudad Real. Pegandito a Ciudad Real. 69 años tiene, 6-9. Soltero. Sí, sí, soltero. Y sin hijos. Sin hijos. Busco una compañera que quiera convivir. Y claro, dice Basilio, yo es que no sé muy bien por qué estoy aquí. Porque yo no he llamado. Me habéis llamado a mí. Y digo yo, pero ¿cómo es posible esto? Y resulta que el otro día Julia Ortiz, que es su redactora, me cuenta, Ramón, me ha pasado una cosa. Julia, buenas tardes. ¿Qué te pasó? Cuéntaselo a los espectadores. Pues lo que se llama un error súper acertado. Porque yo estaba marcando, quería llamar a uno de nuestros invitados, me bailó un número, me falló un número, y tuve la suerte de dar con Basilio. Y te contesta Basilio. Exactamente. Tú preguntando por el otro invitado. Claro, yo, me contestó él, y ya cuando, después de un rato hablando, digo, pero Juan, dice, pero si yo no soy Juan, si yo soy Basilio, digo, pero qué Basilio. Yo miro el número, a primera vista era el mismo, claro, era un número, nada más. Un número había salido. Claro, un número de nueve. Y yo, pero bueno, pero esto que está pasando, total, que ya me conectamos, me pareció tan simpático, que digo, pues yo le voy a preguntar si está solo. No, lo mejor es que le dice, le llamo de un programa que se llama en compañía, no, que yo no quiero cambiar de compañía, decía Basilio. Bueno, un enfado. Es que a mí me ha llamado de Telefónica, porque allá estaba cansado de. Y este aburrido, que no quiero cambiar de compañía, que yo he sido con lo mismo del Telefónica. Eso es como la mujer, tú, que estamos aquí. Sí, sí, sí. Julia insistiendo. Y ella dice que yo no soy de Telefónica, que va a perder una, a ver, y entonces me dice de, para venir aquí. Sí. Y yo, fue decirme y me quedé callado ya. Te dijiste, quieto, parado. Yo le eché la culpa a la de Telefónica. Y ahora entra, entra, su hermano, que está entre la gente de Ciudad Real en juego. ¿Por qué? Porque su hermano, buenas tardes, Francisco. Buenas tardes. Francisco estaba siempre azuzando a su hermano Basilio para que encuentre pareja. Y le había apuntado a nuestro programa hermano en Andalucía, en Canal Sur, en el de Juan y Medi. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque son de Jaé. Pero ahí estaba eso parado. Y claro, Basilio dice, este ha sido el jodido de mi hermano que me ha apuntado sin avisarme. De verdad, sí. ¿Y no había sido así? No, no, no. Que sí iba a llamar, pero no había llamado. Te voy a decir una cosa, Francisco. Esto es una señal. Esto es el destino. Sí, sí, sí. Y está aquí Basilio entre la risa, entre el de decir, claro, ¿cómo no voy a venir después que ha pasado esto? Esto es una señal buena para que encuentre ya una chica. Hombre, claro. Bueno, oye, aprovecho que estás ahí, Francisco. Ahora hay muchas chicas viendo el programa queriendo conocer un chico como tu hermano, con su perfil. Soltero, sin hijos, no tiene compromisos, tiene una vida solucionada. Le falta una compañera. Le falta una compañera. ¿Qué les dirías tú de él? Pues que se animen y que lo llamen. ¿Qué tiene de bueno tu hermano? Pues que tiene la vida resuelta. Bueno, eso está bien. ¿Y de malo tiene algo? No, que se lo hace todo en su casa. Él se lo hace tú. Allí no entra nadie a hacer nada. Y puede entrar cualquiera y ver la casa como la tiene. Bueno. Tú o tú eres. Francisco, soltero, tu hermano. Sí, sí. Entero y escafeinado. Entero ya no lo sabemos. Entero ya no lo sabemos. Igual es cortado, café con leche o algo. Ah, bueno. Algo habrá, no sabes tampoco. No lo sé, no, ya no sé yo. ¿No le has preguntado nunca? No, hasta ahí no he llegado. Era por decírselo a las chicas. No sabemos. No, de ahí ya no sé yo. Vale. Pero buen chico. Sí, eso sí. Pero no sabemos lo otro. No, lo otro no. Como me has dicho, que él se lo hace todo en casa solo. Él se lo hace todo en la casa. Lo de la casa. Bueno, vamos a conocer un poquito más a Basilio. Ya sabemos por qué está aquí. Ya hemos hablado con su hermano Francisco. Todo es una señal muy buena. Y tengo que decirles que Basilio... ...ha tenido una relación. La última duró tres años. Sí. Pero sin convivencia. Eso, eso. Y ha creado amistad. Me tuvo un poco engañado, engañado que una nieta. Amistad nada más. Eso. Hablar de vuestras cosas. Que pues amistad, amistad, ¿no? Que no llegamos. O sea, convivir, convivir, no llegamos. Nada de nada. Digo convivir. O sea, de... No convivimos. ¿Y lo otro? Bueno. ¿Hubo algún rozo? Vale, me entraño que... Si es que estamos en medio de la cosa, a ver, a ver, a ver. Cisne, cuello negro. A ver. ¿A vuestras cosas? Eso. Estamos hablando aquí cosas nuestras. Tu hermano no me ha dicho, no, no has hablado nunca con él, de lo de café con leche, cortado, corto de café. No, 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 no. No me ha hablado nunca. Cisne, cuello negro. Buenas tardes, Modesta. Hola. Hola, Modesta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Encantado de saludarte. Gracias. Aquí estoy con tu cuñado Basilio. Gracias. Sí, dígame. Le puedes saludar, que te está escuchando. Ah, muy buena. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, se saludan así los dos. Bien, bien, aquí estamos... ¿Están nerviosos? Mejor posible. ¿Mata? No, no. Yo que más negro mucho. Vale, gracias. Bueno, Modesta, gracias por este ratito que nos concedes. Oye, Modesta. Sí. Una pregunta delicada que te tengo que hacer. Sí, dígame. ¿Tú, de tu cuñado Basilio, conoces...? ¿Qué conozco? ¿Es que no oigo? Sí, sí, es que no he dicho nada. ¿Tú, de tu cuñado Basilio, conoces...? ¿Cómo decirte...? Las cosas de... De amores y eso. Yo de eso no sé mucho, porque he tenido una pareja, pero... No pareja. No pareja. Va y viene. Va y viene. Sí. Y entonces, claro, no sabemos... Entero, cortao... Corto de café, manchao... Leche... Ah, yo de eso no le puedo explicar. Tampoco, no. No, 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 yo de eso no me puedo explicar. Ahí. Ni un carajillo, ni nada. No, yo de eso no. Vale, vale. Lo lleva muy en secreto Basilio. No, yo no. Cisne, cuello blanco... Ahí, ahí. Bueno, ¿qué tipo de chica encajaría bien con Basilio? Por favor, modesta. Hombre, una chica que sea buena, que sea casera, que sea de su casa, que sea una mujer que... Que sepa estar en su casa. Muy bien, pues buena... Porque era un chico muy bueno. Es un chico bueno. Sí. Es un chico bueno. Aquí está el hombre. Muy responsable. Y qué quiere que le diga, pues... Si es que es tan bueno lo que tiene. Vale, vale. Lo que no sabemos es lo de... Si su casa la tiene, pues es todo muy bien hecha, muy bien preparada. Se hace la comida, se lo hace todo. Se lo hace todo, ya me ha dicho su marido. ¿Quieres saludar a su marido, que está aquí, Francisco? Francisco, saluda a tu mujer. Puedes, puedes hablarle. ¿Eh? Que puedes hablarle a tu mujer, que está en la tele ahí en frente. Ya, sí. Dile, dile, hola. Hola, cariño, te quiero, luego voy. Ahí, ahí. Hola, cariño. Que te estoy viendo. Hola, ¿eh? ¿Qué? Buenas. Ay, ay. Que te ríes mucho, te estoy viendo. Sí, sí, yo no te veo a ti. Dile que la quiere. Está rodeado de mujeres. Ya, eso ya lo sabe. Francisco, mira la cámara de enfrente. A esa que tienes ahí. Ahí, mira, mira dónde te señalan. Y dile, Modesta, yo también te quiero. Hombre, claro. Yo también te quiero. Le cuesta jodido decirlo, ¿eh? Bueno, pues un abrazo y un beso muy fuerte, Modesta. Buen fin de semana. Venga, para ustedes también. Adiós, un aplauso para Doña Modesta. Claro que sí. Gracias por el buen humor, Basilio. Que la vida es muy importante. Y el buen humor y saber reírse. Gracias a usted también porque... El pasarlo bien, eso ayuda mucho. Bueno, eso es lo fundamental. Claro, reírse en la vida. No, y ser... Sí. Yo creo que es lo más grande, ¿eh? Hombre, pero entero. No, entero no, ¿eh? Ah, vale, vale. Ahora, convivir, no. No. Pero, ¿entero? No. No, no estás entero. Ya vamos sacándole cosas. Nació en Santo Tomé, Basilio. Cisne cuello blanco. Cisne cuello blanco. No, no. Ahem. Ahem. ¡Agua! Estoy pensando en hacer monólogos porque tengo bastante éxito. Bebiendo una taza de agua, se ríe, todo está bien. Bueno, el tercero de seis hermanos, su infancia se vio marcada por la separación de sus padres. Ahora vamos a contar las cosas ya un poquito más en serio, aunque de vez en cuando, si nos reímos, no pasa nada. Se separaron, no se llevaban bien, cada uno se fue por su lado. Sus dos hermanos pequeños se quedaron con su madre y a Basilio, con ocho años, lo mandaron a un cortijo a trabajar y ganar dinero. Con ocho años. Hasta los once, dice, los peores años de mi vida. Ahí las pasaste canutas. Pero espabilaste, dices. No hay más remedio. Con once años falleció su padre. Dice, apenas tengo recuerdos de papá. No, no, es que no... ¿No quedaron fotos ni nada por ahí? Yo en aquellos años es que no había también, estamos en la sierra, en los cortijos, que aquello... Estaba muy apartado. Es que no estamos en Santo Tomé, en Reza, pero vivíamos acá. Arriba, muy apartados. Sí, sí, en la sierra, es que vivían la gente toda en los cortijos más que en el pueblo. Más en el cortijo. En aquellos años, ahí. Claro, claro. Bueno, con 19 años ya nos encontramos con un Basilio un poco más grande. A Checa, en Guadalajara, se va para allá a hacer la trasumancia, fíjense ustedes. Allí, a trabajar con vacas y ovejas. Y ahí conoció a la hija de un compañero suyo que andaba por ahí. Vivían en la misma casa, por lo tanto, tampoco había mucho donde mirar. Ahí estaba la chica. Dice, pues me gusta. Tenía 17 años, dos menos que ella, pero era muy, dice, muy lanzada. Me besó ella por primera vez. Sí, sí. ¿Y qué tal fue el beso? Pues bien. Vale. Dice, casi nos ve la madre. Bueno, lo pasaron bien. Dice, fue un beso en el labio, pero no usamos la lengua. No, hombre, que no. No, no. Lo que pasa es que aquí en aquella época, yo no... Se daban besos sin lengua. No, que yo no estaba tampoco continuo allí. ¿No estabas continuo? Que yo es que iba por el suministro. Eras trabajador discontinuo, que se dice ahora. No, en el pueblo íbamos a por el lato. O sea, para la semana. Entonces me mandaban a mí, el mismo padre me mandaba muchas veces. Y la chavala estaba, yo no lo sé, empeñada, empeñada. Pero yo entonces, con la edad que tenía y lo que yo ya había pensado, que ya empezaba a tener. Pero yo no tenía un porvenir. Claro, tú querías tener tu porvenir. O por lo menos un árbol. Esto es la base fundamental de la vida de Basilio. Y esto se lo digo muy en serio. Basilio, toda la vida ha estado pensando en que tenía que afianzar su vida, que tener un porvenir, que tener una vida hecha para poder compartir con alguien todo eso. Yo creo que eso es lo que me tiene. Y te ha tenido parado y te ha comido todo a la vida. Yo creo que es eso. Eso, yo creo que también. Y lo van a ver, porque se sienta yo allí con 69 años, ha estado currando toda la vida, hasta que su hermano le ha dicho, para ya de trabajar, porque ya está bien de trabajar. Y en ese tiempo, pues no ha atendido mucho a las chavalas. Pero bueno, aquí estaba con la chica de los besos. ¿Qué fue de ella? ¿Lo dejaste? Porque es que yo lo dejé, es que no. ¿Te agobiaste un poco con alguien? Yo es que no era capaz. ¿No eras capaz? Porque, ¿qué hago yo? Después de esa criatura, dejarlas por ahí. Como yo había pasado, digo, no. Yo tengo que trabajar y no puedo estar pendiente de nadie. Yo tengo que tener un porvenir. Vale, vale. Bueno, pues se agobió, dejó a la chica allí, todavía era un crío, también es verdad. Y ya con 20 años trabajó tanto que ya se compra su casa. Con 20. En aquella época y donde vivía y con el trabajo que hacía, que tiene mucho mérito. Pero tener la casa, que él pensaba que era ya, va, yo ya tengo la casa, con esto ya estoy estable. Tenía la casa y dijo, bueno, sí, tengo la casa, pero todavía me falta... Me falta algo. Me falta algo. No disfrutó de aquel logro que muy poca gente tenía, tener una casa. ¿Te vas a la mili? ¿Dónde te toca servir? En Gerona, allí en Barcelona. Vale. Con 20 años va para allí. Y allí, mira, ahí está vestido soldado. Allí se encontró con una chica. Hizo allí cursos de albañilería, de electricista, aprendió cosas. Seis maestros de eso. Ajá. Y conociste a una chica que le hizo gracia a tu acento. Anda que tú has tenido suerte, además, ¿eh? Que te han venido a ti las chicas. Yo lo digo aquí, que la culpa de estar yo así es mía. No, no, si lo dices desde el principio. Menos me han rechazado, no es que me hayan rechazado. Se han ido a por ti. Yo lo digo. Y ya hemos visto, oye, guapetón ahora y guapetón de chaval. Ahí estaba vestido soldado. Pero que eso sí lo digo andesea. Vale. Que no hay de... Mira, ahí está el hombre. Yo tendría yo, pues, eso unos 20, 21. Me parece que venir de la mili. ¿Y la chica de Gerona qué? Porque yo cuando me vine, porque yo hice un curso. Y hicimos un este de luz, de un generador bajo tierra, en el cuartel. Sí. Que estamos 12 o 13 haciendo el curso. Sí. Y una gasolinera también de esas que quedan enterradas, por si hay alguna cosa. Y estuvimos seis meses el curso y trabajando. Vale. Y hablando del enchufe, ¿qué tal iba? Bueno, iba bien. ¿Con la chica, qué tal? No, no. ¿Hubo chispazo? No, no. ¿No? No. Pero si habías hecho el cursillo electricista ahí. Esto hacíamos. Pero no en ese lado. Ahí no. 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 Y yo ya, como me dieron dos meses el permiso, el que tendrán oficial, daban y uno por el curso. Pues yo ya me vine y cuando fui es que me licencié rápido. ¿Y la chica se quedó allí? Y se quedó. Que, por cierto, tengo una seña tuya de ella en mi casa, la vi de, no hace mucho tiempo. Digo, ¿será posible? ¿Y te has escrito con ella o algo? No, no. ¿Y tiene la seña, la has encontrado? Que me dio una tarjetilla y le había... ¿Y la tienes guardada? Ah, no, que estaba en los papeles de la mili, de la cartilla y todo aquello. Ah, solo han pasado 40 años. Sí, sí. O sea que... Entonces la corriente era 125. O sea que son cosas que... Así dejó el enchufe. Pues nada, acabó la mili, otra vez para casa. El hombre no... Volvió al pueblo, prosperó en el trabajo. Te fuiste a vivir con tu madre. Cuando quité el ganado. Yo es que tenía ganado. Y trabajando con otro y ganado también. Mamá había hecho, había rehecho su vida. Recuerden que su padre había muerto. Vendió el ganado. Y compró 500 olivas. Y dijo, con esto ya... La vida más estable, que es lo que él siempre estaba buscando. Tengo mejor horario que el ganado. Estoy más tranquilo. Puedo dedicar más tiempo a mí. Tengo el trabajo asegurado. Él lo planificó muy bien. Y que salió, eso sí, todo. Pero el otro no. Yo creo que me... Entonces me fui y llevo ya para atrás. Y mira que te venían las chicas, pero nada. Se acomodó en casa con su madre hasta los 57. ¿Año arriba o por ahí o abajo? Bueno. Mamá, al final, pues falleció. Se quedó solo Basilio. Y con 60 años, un día estaba tomando café y un conocido le dice, Basilio, joder, que tienes que encontrar una chavala y tal y cual. Y entonces la chica, la camarera, le oye, que la conocía porque era cliente. Y le dice, Basilio, no me digas que estás solo. Un chico como tú, trabajador, con tu posición. Pero, ¿cómo que estás solo? Pues sí, estoy solo y tal y cual. Te voy a presentar a mi madre. Y al día siguiente ahí estaba la madre. Empezaron a conocerse. Es cierto. Pero le dijo, yo no quiero convivir, Basilio. Conocernos sí, pero convivir no. Y bueno, y habéis estado tres años juntos, pero sin convivir. Sí, sí. Para atrás y para atrás. Que si no, que si ya... Y ya digo, mira, yo así no. Así ya no sigo. Yo estaba como atado. Sí. Y ella suelta. Es verdad. Porque yo tenía que estar cuando a ella le interesaba. Y cuando no, pues no. Cisne, cuello negro, que lo va dejando. Y al final se quedó en nada. Pues nada. Es que eso no era vida. Lo tuyo es solo trabajar, macho. No has hecho más que trabajar. ¿Verdad? Sí, de más. Ya le había tocado jubilarse. Y si su hermano Francisco no le dice nada, está ahí con las olivas todavía, metido. El dueño no quería que me quitara de... No, no, claro, claro, pero menos mal que tu hermano dijo, ya vale, ya de trabajar. Sí, me metió un poco de... Busca una chica ya. Y resultaba Julia, le salta un número de teléfono y aparece. Pues la verdad que estaba en su casa tranquilo y dice, somos del programa de compañía. Que no me quiero cambiar de compañía. Es que es todo buenísimo. Es todo muy gracioso. Pero yo se lo decía antes cuando le he ido a visitar al camerino a Brasilio. Y yo, Brasilio, esto es el destino. Yo creo que te ha marcado venir aquí y que igual aparece esa chica. Yo, vamos, en mi vida me dicen, esto te va a pasar. Y no te pasa. Y no te lo crees. No, 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 no. Yo tampoco te lo creo. Pues yo sé que... No, no, que yo tampoco me lo creo. Yo es que estoy aquí y no me lo creo. Yo tampoco. Pues ya está. Yo lo juro que es que... Todo muy bien, pero entero o... No, no. O café con leche. Pero no, ¿eh? No. Pero ¿qué está haciendo con el cuerpo humano? Bueno, seis años lleva solo después de esta última intentona que se quedó ahí, ¿no? Sí, ahí se quedó ya. Nada. No hubo nada. No hubo... De convivencia, no. De convivencia, no. Cisne cuello blanco. ¿Qué busca Basilio? Pues, hombre, dice, ya que he venido, me gustaría encontrar una chica para compartir las casas, para estar juntos, para disfrutar, para vivir un poquito, porque tú no has vivido nada, macho. Bueno, vivir, pero que no, lo que es la vida no está mal. Yo de pequeño pasé, luego he trabajado, pero he trabajado como si estuvieran los míos. No, no, ya has estado feliz trabajando, pero hay más cosas. Eso. Un poco, dos, tres... ¿A dónde has ido? Por aquí, por Galicia, pero ha sido este año pasado, después de jubilarme. Ah, bueno. Por Asturias, bueno. Ah, bueno, bien. Luego yo ando a sitios, pero... Pero bueno. Y a la playa he ido alguna vez, en fin. Pues nada, una chica que le guste viajar, que ahora que tiene tiempo libre que pueda salir por ahí, a dar una vuelta, a conocer sitios. Claro, toda la vida currando, pues ahora hay que aprovecharlo ahora, Basilio. No, pues es que la verdad... Tienes una buena edad, 69 años, estás bien de salud. Bueno, gracias a Dios, un poquillo las rodillas, pero... ¿Te duele las rodillas? Algunas veces sí, poco. Es lo único. Algo tiene que dolernos, porque si no, a partir de cierta edad estamos muertos. Eso también. Pero yo he estado siempre trabajando, en fin. Vale, vale. Un currante de toda la vida, del campo, del pueblo, con los animales, tal. Y ahora ha dicho, ¿ahora qué hago? 69 años y aquí estoy con el café con leche todavía. Hola, señora, buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Puri. Puri. Sí. Hola, Puri. Puri, ¿se puede acercar un poquito el teléfono a la boca? Es que le oigo un poco regular. Y yo también te escucho un poquito regular. ¿Está hablando usted con el manos libres o normal? Pues yo he puesto manos libres porque no te escuchaba bien. Pues quite, quite el manos libres, por favor, y póngalo en la oreja y en la boca, porque ahí se va a escuchar mejor. Vale, ya está quitado. Muchísimo mejor, ¿no ve? No. Mucho mejor así, Puri. Puri, ¿desde dónde nos llama? Dime. De un pueblo de Jaén, de Andújar. De Andújar. Está allí cerca. Sí. Claro. Yo por el acento he dicho, esta es paisana. Está cerca. Y además me conoce también. ¿Conoce esa zona, no? Que tengo un canal allí. No, que me conoce a mí. Todo el pueblo ese y toda la zona. ¿Cómo? ¿Que conoce a quién? ¿Que se conocen ustedes? A Ramón. Ah, a mí. A Ramón. Sí, yo soy Ramón. He estado ahí ya en el programa. ¿Ha estado usted en el programa? Ah, mira. Sí. Qué bueno, pues eso ayuda. Eso ayuda. Hombre, claro. Puri, recuérdame los años que tienes. 69. 69. Lo mismo. Sí. Vale. Qué bonito número tenéis los dos. Sí, de verdad. Vale. ¿Cuántos años tiene Puri? 69, claro. 10. ¿Estado civil? Viuda. Viuda. ¿Hace mucho? Casi 10 años. Vale. ¿Hijos? Tres. Tres. Bueno, Puri, pues te voy a presentar aquí a tu paisano Basilio. ¿Qué te ha gustado de él? ¿El cuello blanco o el cuello negro? Que soy muy buena persona. Buena persona. Eso me ha llamado mucho la atención. Mira, del pueblo, cerquita, tenéis cosas en común. Esto está bien, ¿eh? ¿Te gusta viajar, Puri? Uh, más que un tren. ¿Qué ha dicho? Más que un tren. Más que un tren. ¿Qué ha dicho? No. Os voy a presentar, que ando un poco apurado de tiempo. que me estoy alargando hoy un poco. Puri, le daremos tu número de teléfono a Basilio. Basilio te llamará cuando tenga un ratito. Ahora te va a saludar. Basilio, en esa cámara que está ahí encendida puedes saludar a tu paisana Puri. Muy buena, Puri. Buenas tardes, Basilio. Gracias por llamar. Igualmente. ¿Qué tarde pareció? Pues eso que he dicho que me ha parecido un hombre bueno y muy sincero. Pobre, no me tengo, pero en fin, sincero si me gusta la sencilla, para todo el mundo. A mí también. Pues mira, tal para igual. Ahora ya lo siguiente lo habláis en privado, ¿te parece? Sí, sí. Si combinamos, no combinamos. Exacto, para eso hay que hablarlo. Eso ya. Pues muchas gracias, eh. Mándale un beso, Basilio. Y un beso y un abrazo muy grande. Igualmente. Gracias. Adiós, Puri. Adiós. Buen fin de semana y muchísima suerte. Gracias. Adiós, adiós, cariño. Bueno, creo que hemos cumplido bien. Julia, rápidamente, creo que ha estado estupendo, ¿no? Sí, sí. Una equivocación nos puede llevar a una nueva pareja. Total, la que he liado, que encima parece que marcha con Puri. Sí, sí. Mucha suerte. Yo solo quiero que vuelva y que nos siga contando. ¿Lo has visto? Mira, mira, mira. Ya está. Ya que has venido hoy, vamos a... Yo aquí de lo que... Vamos, y ella que es la que prácticamente me ha traído aquí. Vale. Luego ya, si cambias de compañía telefónica, es cosa tuya. Julia, lo que ha hecho ha sido una equivocación y te ha llamado. Sí, pero... Ahora me despido de ti. Concha, que luego vas tú. Vale. Concha, viene de Juncler, en Toledo, tiene 66 años, divorciada hace 21, tiene 5 hijos y 11 nietos. Quiero bailar toda la noche. Sí. No, esto no era. Y viajar acompañada. Eso es lo que quieres hacer, ¿no? Sí. Pues va a ser nuestra siguiente invitada. Antes, darle las gracias a Basilio una vez más por su buen humor, por haber venido, por haberlo intentado, por dar una salida al destino, que eso puede ser algo importante para ti. Y te voy a poner una canción que a ti te gusta, del Cabrero. Bueno. Pues igual digo muchas gracias y a todos por lo que yo aquí, mejor imposible. Como si fuéramos... Me he sentido como la familia. Estás en tu casa cuando quieras.